la invitación esta semana ha sido para mí como de involucrarme mucho más con el tema de la caficultura con los cacataderos el pasado miércoles estuvimos con don Ezequiel en la mesa de los caficultores de Sonsonate entonces hablábamos siempre del tema de la reserva de la biosfera que Juancito estaba planteando hace un rato recuerdo que cuando se hizo la ficha técnica para declarar la zona esta como parte de la reserva de la biosfera Apaneca y la Matepec ¿cómo se llama? que se presenta a la UNESCO efectivamente el 70% del área era OS el café verdad el bosque cafetalero sin embargo esto ha venido disminuyendo para nosotros como Ministerio del Ambiente es un SOS verdad esas señales ahí de que esto va disminuyendo por cambio de uso de suelos que ha sido lo más común en los casos más difíciles que se han atendido a través del tratado ambiental y eso y lo otro sin embargo cuando escucho toda la proyección que ahora se tiene con el café creanme que realmente me hace sentido muy bien positiva y emocionada no solamente eso hay un tema que casi no lo hemos mencionado y es la recuperación de la vida silvestre el bosque cafetalero es muy importante para el desarrollo de muchas especies de animales que a veces ya ni los hijos de uno conocen ¿verdad? y es ahí donde podemos hacer el click y poderlo activar en el modo turismo como bien decía la licenciada hablábamos ese día con los amigos de Sonsonate que es bien importante la difusión del tema entre ustedes el gremio de los pacicultores y apoderarse y dar a conocer más el tema de la reserva de la biosea que es probablemente por el que nos han convocado también a nosotros como ministerio